Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos. Hoy estoy un poco triste porque les tengo malas noticias. La mala noticia es... no, 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 no voy a decir malas noticias. La mala noticia es que... la mala noticia es que mi primo no me va a llamar nunca más, chicos. Pero es la mala noticia. Y la buena noticia es que hoy voy a hacer directo a la noche porque el día voy a estar ocupado, pero en la noche no voy a estar ocupado y voy a hacer mi directo. Entonces hoy vamos a jugar Ansela, Jeopardy y también unos juegos que juega mi primo. Entonces los veo ahí, chicos. Entonces nos vemos. Bye.